Ahora vamos a probar lifehacks de Minecraft para ver si son 100% reales Pero antes de eso tenéis que reventar muchísimo el botón de like Y este vídeo tiene que llegar a 5700 likes Además de eso, no dudéis en seguirme en mis redes sociales Porque hoy he subido una nueva foto en Instagram Así que si vienes de parte de este vídeo Oye que se, ponme algún comentario así, algo chulo, no se Algo, algo, ponme algo de que vienes de parte del vídeo Y ahora si que si, no me enrollo más y yo entro vídeo Además de eso, el primer lifehack que vamos a ver en el día de hoy Es uno que me habéis mandado a través de Instagram Me lo habéis mandado vosotros, así que vamos a ver si esto es verdad o mentira A ver, vale, está haciendo como círculos Vale, ha colocado ahí las cosas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué velocidad ha cogido eso? Vale, aquí nos explica cómo hacerlo Rompe, vale, rompe, rompe, vale Tiene su truco, eh, tiene su truco hacerlo Vale, 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 entiendo Fíjate cómo se lanza la vagoneta, qué locura ¿Esto se puede hacer en serio en Minecraft? Me parece una barbaridad lo rápido que iba Así que vamos a probarlo A ver si somos capaces de hacerlo o no Así que vamos al lío Bueno gente, ya estaremos dentro de Minecraft Y tengo una mala noticia Llevo un buen rato intentando hacer El circulito este, ¿vale? Básicamente Y haciendo lo que hacía la otra persona Y no se puede Literal, en la 1.17 se te junta como sea O sea, no sé si será en otra versión No sé en qué versión será Pero en la 1.17 no funciona Porque fijaos Yo rompo aquí Digamos que esto diría de ir así O algo así Como que se acaba rompiendo Y acabas haciendo Pues un zigzag Sin más O sea, no he conseguido hacer Esa forma Igualmente todavía no he probado Si con el zigzag este Va a ir más rápido Pero lo dudo mucho Porque de otra manera lo que hace es Que se bugue Y vaya mega rápido ¿Sabéis? Pero en la 1.17 Como que no funciona Así que voy a hacer solamente el zigzag Porque llevo un buen rato Intentando hacer la forma esa del círculo Y al menos en la 1.17 Me parece imposible O sea, de verdad que He estado intentándolo durante 10 minutos Y no me sale O sea, mira que Soy cabezón y tal Pero es que de verdad Que era imposible Porque literal En la 1.17 Se te juntan los raíles Como estáis viendo De cualquier manera Así que No hay forma Y bueno Pues Vamos a hacer el recorrido Así En forma de zigzag Pero yo creo que Con este zigzag Como que no Como que no va a funcionar Pero Bueno Vamos a probarlo ¿No? No vamos a A descartarlo realmente Así que a ver Vamos a hacer así Así Y aquí ponemos Esto Una palanquita Ponemos aquí Uno de esto Otro de esto Y pum Se lanza Lo que me temía No funciona eso Pero por el simple hecho De que a lo mejor En alguna versión Si que funciona Pero yo no consigo hacer ¿No ves? Se me junta por aquí ahora En vez de juntarse Por el otro lado Creo que en la 1.17 Al menos Yo no consigo hacerlo No sé si en otra versión Si funcionará Pero al menos En la 1.17 No funciona esto O sea Es imposible O sea Me parece imposible Juntar los raíles Con el círculo ese raro Así que bueno Por el momento Lo voy a dejar En un medio fake Porque En la 1.17 No funciona Pero a lo mejor En la 1.12 Si que funciona Así que bueno Al menos Sabemos que en esa versión No funciona Y ahora tenemos Un truco Para la gente Que juega Minecraft Hardcore A ver Es un poco trampa Pero A ver Aquí lo tenéis Básicamente dice Que si mueres Te pones en modo espectador Open the land Ah Y activas los trucos ¿Te va a dejar? ¿Te voy a dejar? ¿Le dejo poner sin creativo? Eh ¿En serio? ¡Hala! Que si que funciona Muy buen truco A ver A ver Si juegas Hardcore La verdad Es que no creo Que quieras hacer este truco Porque te sentirías mal O sea Porque Ya que sé Tienes tu trampita ¿Sabes? Pero bueno Si alguna vez Hay muerto De forma injusta Por un lagazo O por yo que sé Cualquier mil cosas Que pueden fallarte En Minecraft Eh Bueno Tienes una opción De recuperar tu mundo Y que no desaparezca Así que Bueno Me parece una buena opción Vamos a probar Si es verdad O mentira Vale gente A ver Probamos Crea un mundo En Hardcore ¿Vale? Eh Tiki tiki ting Hacemos un mundo En modo Hardcore Y ahora Vamos a suicidarnos Y a ver si Hay manera de recuperar Nuestro mundo En Hardcore O no Yo creo que sí Que va a haberlo Así que Yo creo que con trampas Un poquito Pues yo creo que puede funcionar Así que venga Vamos a probarlo Vale Aquí veo una aldea Hemos tenido un buen spawn Porque seguramente Donde esté la aldea Hay un golem Y el golem Me pueda matar A ver Estamos en Hardcore Ahora mismo A ver Un golem Hay algún golem Hay algún golem Hay algo que pueda matarme Necesito que algo me mate Necesito que algo me mate Ahí está el golem Mátame golem Mátame Una torta Dos tortas Vale Le doy A Modo espectador Vale Y ahora Simplemente pues Uy Estoy en modo espectador Y hago Game No Primero le doy A escape Open tu lado Habilitamos Lo que viene a ser Los trucos Starland Y Vamos a probar Game mode Creativo Estoy en modo creativo Puedo colocar bloques Me puedo poner en modo survival Me pongo en survival Y sigue funcionando Puedo romper bloques Y puedo incluso colocarlos O sea Fijaos Así que Totalmente Verdad Ahora tenemos un vídeo De curiosidades Sobre los loros Y tal Que lo puedes subir al hombro Por ejemplo Que bailan Eso Sabíamos que lo puedes Tamear con todas esas cosas Yo pensaba que no Siempre uso trigo La verdad Bueno Vale Dice creo que si Si te quemas Que el loro Se salta de tus hombros Y este es el dato Que vamos a probar Que me parece El más curioso Si tu tienes un loro Montrado en el hombro Y hay un creeper A menos de Veinte Veinte bloques A la redonda O algo así El loro Te hace el sonido Del creeper Hace Y ese dato Me parece muy curioso Porque así podéis localizar Si tenéis un creeper cerca Es verdad Que lo mismo Os volvéis loco Y la mayoría de las veces Os pensáis que lo tenéis justo detrás Y que os va a explotar Y os va a matar Pero Bueno Un dato bastante curioso Y vamos a probar si es verdad Porque Creo que este si que es verdad De hecho creo que a mi Me ha ocurrido Así que Vamos a probarlo Buena gente Vamos a probar Si lo de los loros Es verdad O mentira A ver Yo siempre lo hago con esto Vale Vale Pues si funciona Con trigo si que funciona Pero vamos a probarlo Con las demás cositas A ver Por ejemplo Con la de calabaza Parece que si funciona He tardado más Pero si que funciona Vale Eso es aleatorio realmente Funciona con todas las semillas Parece ¿No? Menos con la de cacao Que creo que lo matas Vale Ponemos esta Y ya lo tendríamos Y bueno A ver Dato importante Vamos a ponernos A uno en el hombro Bueno Ya se me han posado Eh Dos Loco ¿Qué pasa aquí? Vale Vamos a poner fuego Y a ver Si yo pongo aquí fuego Me pongo en survival Y llevo a dos loros En el hombro Si me quemo Bueno Uno de ellos Si que se ha quemado ¿Eh? Uno de ellos Si que se ha quemado El otro si que ha evitado La muerte Pero Quema la pata ¡Ah! ¡Ah! ¡Me matan! Vale A ver Otra cosa que vamos a hacer A ver Subete a mi Subete a mi Os necesito Vale Correcto Vamos a poner un creeper ¿Vale? Un creeper Lo voy a sacar Por ejemplo Aquí ¿Vale? Aquí Saco aquí el creeper No tengo loro encima Y a ver si escucho un loro A ver si se escucha A ver Me pongo en survival ¿Loro? Solo sona Estoy escuchando A ver ¡Eh! Ha sonado ¿Eh? Uno de los dos Ha hecho el sonido Creo ¿Eh? O estoy volviendo Logo ¡Ay! ¡Ay! Vale Suena muy leve Suena muy leve O sea Voy a intentar No poner música Y subirle el volumen En cuando ha sonado Pero suena como El sonido del creeper Del La verdad es que Si que suena Suena Así que Totalmente Verdad Y ahora tenemos Y ahora tenemos un truco Que básicamente También me lo habéis mandado Por Instagram Y es que Puedes hacer que un cofre Tenga candados Eh... Sin mod Ni nada de eso Porque ya sabéis que nosotros En alguna serie Hemos utilizado un mod de candados Pero aquí es Sin ningún candado Sin ningún Sin ningún mod Digamos Pero Se puede bloquear un cofre ¿Cómo? Así Vale Básicamente Lo que tienes que hacer es Renombrar un cofre Poniendo Lock Exactamente igual que ahí Vale Vale Correcto No le deja romperlo No le deja Ah no No le deja abrirlo Estaba dando a abrir Y no se abre Y ahora renombra Un diamante Con la contraseña 1, 2, 3 Por ejemplo Y si que le deja abrirlo Oye Trato curioso Y puede molar mucho La verdad Vamos a probar Si esto es verdad Porque ya me estoy imaginando Haciendo algunos troleitos Así que Not bad Me gusta Me gusta Bueno gente Pues vamos a probar Si es verdad O mentira A ver Lo primero que vamos a hacer Es colocar aquí El yunque Vamos a colocar aquí El cofre Bueno En vez de hacer esto Hacemos lo siguiente Ponemos aquí El cofre Y lo renombramos Con lo siguiente Espacio Lock Así lo tendríamos Dos puntos Esto 1, 2, 3 Ahora ponemos esto por aquí Y esto Y ya Debería de funcionar Ahora mismo Si Me voy a poner en survival Incluso Lo coloco Vale Ahí lo tenemos Le doy a abrir Y se abre Y se abre Gente Se abre Se abre Es mentira Gente Es mentira De hecho Mira para que veáis Que no tiene nada que ver Que ponga el cofre Lo vamos a poner así Ponemos aquí Lock Exactamente Igual que en el vídeo Vale Ponemos 1, 2, 3 Ponemos aquí esto Y esto Y bueno Vamos a ver Que se abre Igualmente O sea Mira Me pongo en survival Y Se abre Es totalmente falso Es un datapack Así que gente Que no se engañen Y bueno Pues Totalmente Mentira Un poco que tenemos Uno de minecraft logic Mete ahí Una armadura de diamante No la rompa Se va a quemar Y se quema todo Se quemó Se quemó Se quemó Ay dios Ay dios Que vas a meter Nederita Bueno la nederita No se quema Pero el shulker box Si que se tiene que quemar Se supone Vaya Se rompe Se ha quemado todo Flota el shulker No debería O sea Debería de quemarse Y salir los ítems Pero bueno Vamos a probar A ver si esto es verdad O simplemente Se ha marcado un clickbait Bastante interesante Así que Vamos al lío Bueno gente Vamos a probar Si es verdad O mentira A ver Hacemos por ejemplo Aquí un circulito Así Vale Ponemos lava En todas estas partes Lava 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 Tenemos todo esto Ya lleno de lava Y ahora A ver Vamos a hacer aquí En medio Por ejemplo Loro Quítate de ahí Loro Que se te va a liar Se te va a liar Vas a morir Te va a caer una chispa Y te vas a morir Vale Vamos a poner Por ejemplo Aquí esto Vale Y En este de aquí Voy a colocar Otro cuadradito De estos De no de lava Cuidado Loro Cuidado Loro Apártate Apártate Que llega la lava Se lo avisé Yo se lo avisé Y ponemos esta aquí Correcto Ya lo tendríamos Ahora Armaduras Nos vamos a armaduras Sacamos una entera De diamante 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 Vale Meto la armadura de diamante Aquí en este cofre Y ahora en este Meto la de nederita Vale Tiquitiquiti 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 Vale Lo completamos Y ahora sí que sí Me voy a sacar un pico Vale Un piquito Un piquito Un piquito Un piquito Me saco un pico De diamante Me pongo en Survival Y a ver Rompo este Y se quema Rompo este Y lo que yo pensaba Se quema el shulker box Pero la nederita Se mantiene Así que gente Verdad a medias Porque bueno No se quema la nederita Pero sí que el shulker box Se ha quemado Así que Totalmente mentira Por esa parte Así que gente Espero que os haya gustado Un buen día El vídeo de hoy Reventad el botón de like Suscribíos Pasad por los canales De mis compañeros Me ha matado ese slime Así que dejad un buen like Y una vez dicho esto Síganme en mis redes sociales Y hasta el siguiente vídeo Adiós